Las postales que nunca queremos volver a ver en la ciudad de Santa Fe, en este caso por un fenómeno climático que ha superado ampliamente cualquier expectativa. No obstante, a esta hora lentamente la ciudad está empezando a tomar su ritmo. Ayer mucha gente no fue a trabajar, Susana, como consecuencia de que no podía salir de su casa porque no había transporte urbano de pasajeros, porque la situación era insostenible en algunos sectores de la ciudad. A esta hora actualizamos el parte que nos ha dado a conocer prensa de la Municipalidad de Santa Fe. Hay dos barrios que siguen muy afectados por la presencia de las aguas. Solo descendió el 80% de las aguas. Se trata de los barrios Pompeya y San José. Además de esos barrios pertenecen las familias evacuadas. En total 49 que continúan en uno de los 6 refugios que se habilitaron ayer en forma preventiva. Finalmente es el único que está funcionando. Se le está brindando todo tipo de asistencia, pero son en total 49 familias que no pudieron retornar a sus hogares porque, insistimos, el agua se está yendo lentamente. Principalmente el barrio Pompeya es uno de los más afectados, pero en un 80% resta todavía que gran cantidad de agua salga del barrio y de esta manera la gente pueda retornar a sus hogares. En cuanto a la situación de las calles y avenidas, hay algunos anegamientos, algunos sectores más complicados que otros, pero la situación también está prácticamente normalizada. Hay un sector de avenida Facundo Subiría entre Estanislao Ceballos y Gorriti, esto es para la gente que tiene que ir a trabajar, que no está permitido el tránsito vehicular debido a que todavía hay gran cantidad de agua presente en el lugar y esto afecta, por supuesto, a las viviendas particulares. Así que la municipalidad mantiene el corte de tránsito en avenida Facundo Subiría entre Estanislao Ceballos y Gorriti, esto es en el norte de la ciudad de Santa Fe, para que se ubiquen aquellos que no son de la capital santafesina. Así que es la situación que hay que tener en cuenta a esta hora. Estuvieron trabajando durante toda la noche las cuadrillas del municipio en la limpieza de desagües, bocas de tormenta. La única bomba que está funcionando a pleno a esta hora es la número 4, la que está tratando justamente de sacar todo el agua de los barrios Pompeya y San José. Y más allá de esta situación está todo el personal municipal y los funcionarios abocados a que lo antes posible la gente pueda retornar a sus hogares. De ayer a las 18 hasta hoy solo se han recibido 5 reclamos, lo que significa de alguna manera que también en los barrios de a poco la situación se ha ido normalizando. Habrá que ver qué ocurre con el resto de los servicios, pero en cuanto al parte municipal, Susana, a esta hora esta es la situación en la ciudad de Santa Fe.